Continuando con el tema de fertilización y elementos esenciales en la planta, hoy vamos a hablar de uno especialmente que evita muchos hongos e insectos y también interfiere en la clorofila. Eso quiere decir que también interfiere en procesos fotosintéticos. Pero entonces antes de hablarte de esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, es una información realmente importante que te va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces acompáñame y miremos de qué se trata. Hola Kemal, les habla tu Agrónomo Virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, que mejor dicho las estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo están generando mucho, mucho, mucho empleo. El día de hoy vamos a hablar de un elemento que se ha hablado poco, pero que se ha visto que es esencial para las plantas, inclusive lo aplicamos mucho, pero lo aplicamos para otros elementos, acompañado de otros elementos que son esenciales, pero sin embargo olvidamos este elemento que es muy esencial y es el azufre. El azufre cumple un papel muy importante dentro de la planta, porque si no, pues la planta no podría cumplir todo su crecimiento, desarrollo y producción. Entonces, ¿cuál es la principal? Hace parte fundamental de la clorofila, que recordemos que ese es el que le da el color verde a las hojas y hace parte también de los procesos fotosintéticos, entonces, partiendo de ahí. Otra función principal del azufre es que sintetiza los aminoácidos. Y acuérdense que al sintetizar los aminoácidos ya la planta convierte eso en biomasa y las ayuda a crecer. Entonces, si sintetiza aminoácidos, también sintetiza proteínas. Que es un conjunto de aminoácidos. Entonces, convierte todo eso en biomasa para que la planta la vuelva anjoja, la vuelva tallo, la vuelva a flor, la vuelva a raíz, etcétera, etcétera, etcétera. También, otra de las propiedades del azufre es que también hace la planta resistente a hongos y repele a algunos insectos. Esas son como las características más importantes del azufre. ¿Qué pasa con las deficiencias? En las deficiencias, normalmente, el azufre, en las hojas jóvenes, como es un elemento que no se mueve, las hojas son más claras. Son más claras. Y las nervaduras de la hoja sí son más oscuras. Entonces, ese es el primor. Inclusive, en algunos casos, la hoja se vuelve hasta blanca de la deficiencia de azufre tan berraca que tiene. Es un caso muy curioso, pero los herbicidas a veces actúan mucho para que el azufre se vuelva más deficiente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Las hojas son muy claras y esas nervaduras son muy oscuras. ¿Dónde se puede ver mayor parte de esto? En las leguminosas. Las hojas de las leguminosas es muy común esto. Y también en algunas brasicasias, lo que es el repollo, lo que es la coliflor, lo que es la lechuga, lo que es las coles. Entonces, este síntoma se ve demasiado, demasiado claro. Para que ustedes también lo tengan en cuenta. Y son plantas que también presentan, al presentar ese síntoma, es atacada muy fácil por hongos y algunos insectos. ¿Qué pasa con los excesos? Los excesos, sí hay que tener mucho cuidado. La planta no los manifiesta tanto, sino que los excesos de azufre, cuando yo aplico muchos sulfatos en el suelo, ese suelo se tiende a acidificarse mucho más. Entonces, normalmente se forma un compuesto que se llama ácido sulfúrico. Por tanta vaina que yo he hecho, entonces eso me acidifica mucho más el suelo. Y eso nos va a traer muchos problemas en la planta en cuanto a la absorción y a la toma de nutrientes. Fuentes de azufre, todos los sulfatos. Todos los sulfatos que conocemos aportan mucho azufre. Entonces, el tema con este elemento es demasiado corto. Entonces, yo espero les haya gustado este video. Recuerden, dar manito arriba, compartir, dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque creanme que esto es una información realmente valiosa para ustedes, que les va a ayudar a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.